Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Comejogos y vamos a jugar Pero antes de empezar a jugar os voy a recordar que si queréis jugar a estos juegos de trabaperras online Simplemente tenéis que clicar en el link de la descripción, os llevará a esta página Y ahí a la hora de registrar os ponéis este código Y podréis tener hasta el 100% de vuestro primer depósito para poder jugar Y conseguir dinero real para vosotros para ir a hacer una cena con vuestra pareja O simplemente si tenéis mucha suerte, tenéis unas vacaciones pagadas Así que dicho esto, vamos a empezar Y hoy estamos aquí en Western Salon Creo que hace bastante tiempo que no subo en concreto esta máquina Así que vamos a jugar a ver que tal, tenemos 4950 Y a ver como acaba Avanzamos, vale, uno, dos, tres, una sola dos Los rojos o vaso Sube, bonos, perfecto Maravilloso Venga, va No, no están de nada Bueno, avance, acuérdame dar uno, no canto bonos Tres, vale, perfecto, me darán seis bonos Ahí estamos, tenemos nueve bonos ya Bueno, avance, uno, dos, tres Bueno, ahora es cuando toca el tercero, pero va a ser que no Va a ser que no A ver, continuamos Vamos a jugar estos bonitos, bonitos Y la última Ah, bueno, pistolitas no voy a decir nada Pero sí, las pistolitas minijuego, minijuego, bien Vamos a ver Que es lo que nos toca Una gran cosa, la verdad A ver, doblamos Bueno, doblamos, pasamos a bonos y pasamos a bonos Eh, a ver, porque tampoco es gran cosa que digamos A ver, no es poco, pero Yo quiero las cartitas Es que es el minijuego que más me gusta Así que por favor, maquinita me las cartitas Si, 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 no Oh, bueno Bueno, vamos a continuar Esperemos que más adelante nos den las cartitas No pasa nada Aunque no, no, mientras quiero ganar Yo estoy feliz, yo estoy contento Y ya, pues perfecto A ver, me dan los avances Me dan los limones ¿Y me dan los limones? ¿Y me dan los limones? ¡Eh! Ahí vamos, perfecto Ahí, bueno, tenemos diez bonos Continuamos Uno, dos y tres va 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 dame algo no se que no ganamos por esto si dime que si, dime que le das algo sabrosol no esto no mola cuando no te da premios mola cuando te da premios que haces sabrosolas tarararara no no si si no 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 a ti no bueno va no osea ya te estas retardando un poquitín magnita mi carasán mi carasán 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 de melón o de sandía aunque preferir de sandía el de melón es muy chapecita y no me gusta aunque me guste el melón bueno vamos hacia allá a ver bueno premios un momento pensaba que me habían tocado los de los perles todo verde bueno tenemos los bonos y nosotros necesitamos mas y avances uno dos tres cuatro cuatro porque me la da ah ah bueno vale guay perfecto perfecto maravilloso espléndido no zero problem uno dos y tres perfecto vamos a jugarlo después de los limones que no tocan una a ver son dos tiradas bonos vale será una mas no ah vamos 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 avances uno uno premio a ver si no sube es una mierda a ver si no sube bueno nos tendremos dos tiradas exactas asi que no esta mal bueno 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 vale premio a ver bien perfecto a ver cuanto nos da ahora en esta tirada en esta ruleticha no se no me jodan esto es una mierda premio a ver bueno a ver pasamos a bonos pasamos a bonos ahí esta ahí jugamos nada la otra pistola minijuegos no minijuegos si no 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 si si de esto cuanto me das ahora eh esto es un 120 y un 160 por ahí otros 16 es que hay muchos premios tenemos aquí los 120 aquí 60 y me das 16 aquí 28 aquí 36 tío bueno al menos no valga los 12 algo es algo a ver vamos a continuar ufff pero es que os he separado para que me puedas dar el minijuego no os preguntáis no os doblamos 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 bien doblamos bien 46 bueno vale ahora si ahora ya estamos en múltiplos de 3 perfecto no me voy a dar cuenta ni que me voy a tocar el premio de los custodios la verdad a ver pa nosotros tenemos ya 37 vamos por 13 por debajo y yo creo que podemos salir ganando espero, quiero y deseo a ver de momento no esta tocando nada bonos bonos bueno nos quedan 36 36 36 vale perfecto aumentas el minijuego no aumentas el minijuego a ver pero vamos a cobrarlo ahí esta continuamos vamos nos quedan 27 eso significa que son 9 tiradas necesitamos algo mucho mejor que lo que nos esta tocando hasta ahora vamos magnilla vamos vale cartas me das el minijuego bien hola ya esta ya esta ya esta yo ya no muevo mas tenemos estos 20 y estos 46 si que hemos ganado 72 eso digo yo yiiiha vamonos a ver voy a doblar unos de 15 otros de 15 y estos 48 para nosotros y ya llevamos 34 beneficios asi que perfecto maravilloso y vamos a continuar a ver si conseguimos ganar mas vale tenemos aqui las pistolitas minijuego minijuego perfecto a ver que es lo que nos toca aqui 28 no es malo no es malo vale 25 tenemos para nosotros y 26 nosotros ya casi hemos ganado 50 asi que bien no esta mal esta bien esta bien esta bien esta bien tak 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 muito pense que me va a tocar algo no a ver vale vale minijuego otra vez minijuego otra vez no Bueno, al menos ya tenemos 50 de beneficios 52 para ser exactos Pero, ahora mientras jugamos va a bajar Aunque yo quiero más Vale, minijuego Minijuego, guay A ver que nos puede tocar 96, 32 Y 240 Creo que es este Ah, pues sería este Bueno, son 32, no vamos a quejarnos Vamos a doblar 12 Y estos 20 para nosotros, perfecto Vamos a continuar Vale, bien Bien, bien, bien Parece que la persona que quiere dar premios Venga, va Ahí está 15 manos más Y 4 para nosotros, seguimos Bien Bien, minijuego otra vez No Esta vez ya no Vale, perfecto Continuamos No, nada más Vale, ahora Parece que ya ha dejado muchos premios Que ahora ya está un poco más Pensamos dejar que se relaje Hemos de ganar algo A ver, nos caen 15 bonos Es decir, 5 tiradas A ver que tal se nos da A ver si conseguimos algo No No A ver Que ahora hay 2 tiradas más Y la última tirada Vale, nos toca sombrerito Guay Vamos a hacer una cosa Vamos a Ahí está Esto lo subimos a 3 créditos, 5 bonos 2 tiradas Y a ver que pasa Primera nada Y la segunda Barra última tirada No nos toca nada Bueno, yo voy a dejarlo Por aquí Hemos acabado 72 por 6 Exactos No ha estado mal Con esto sí que Esto puedes ir a un buen restaurante Además No un bonatito Sino muy bueno Y bueno Espero que os haya gustado Ser entretenido Si no sé si me encantaría Que me dejéis un buen me gusta Que os suscribáis a este canal Si no lo estáis Y que nos vemos En el próximo vídeo Con más Un saludo Ya